Bueno, Leandro, hicieron un partido redondo, donde en el primer tiempo fueron superiores, pudieron convertir, en el segundo golpearon de entrada y hasta pudieron aumentar, después en el final terminaron sufriendo un poquito, pero se llevan una victoria justa. Sí, qué tal, buenas noches. Como decimos, un partido redondo, la verdad que cuando llegamos, veníamos en el colectivo, en el vestuario, hablando con el público técnico, estábamos muy confiados, estábamos muy decididos, llevando los tres puntos, porque en un partido que quizá no pudimos sumar, nunca fuimos superados, la mala fortuna no nos acompañaba, y bueno, hicimos un buen partido, arrancamos bien el primer tiempo, fuimos superiores, en el segundo tiempo arrancamos, sabíamos que había que aguantar los primeros 10 minutos, pues nosotros le pudimos golpear rápido, y bueno, pudimos defender, después yo, con el envión, el agente, el empuje, pudimos defender y creo que, más allá de poder del gol, no tuvimos situaciones claras como para poder empalarnos. Era un partido clave, ante un rival directo que estaba peleando también abajo, era vital ganar, para salir del descenso, y también para mostrar que el defensor está más vivo que nunca. Sí, como te dije anteriormente, sabíamos que nunca generamos un equipo para estar en la tabla, en la posición que estamos, mostramos en los partidos anteriores, y este es un partido clave, se acerca la finalización del primer semestre, y queremos terminar lo más cerca de lo que es el reducido, así que bueno, ahora pudimos llegando los 3 puntos para la cancha de defensores, ahora preparándonos, tenemos el fin de semana que viene, descanso, y ya preparándonos para el próximo partido. En lo personal te tocó debutar, después de tanta espera, en un partido chivo, y lo hiciste de gran manera, se te vio muy firme en la defensa con Fizu. Sí, uno trabaja para eso, cuando vine tenía muchas ganas de jugar y de mostrar que estaba a la altura de las circunstancias, sacando cuenta, hacía casi 6 meses que no jugué un partido, la última fue la final con los chicos acá, en la cancha de F en mayo, así que bueno, uno trabaja día a día, y está preparado para este momento. Traté de disfrutarlo y aprovecharlo, y bueno, mostrarle a mis compañeros que me tengan confianza, el cuerpo técnico que esté para cuando lo necesite.